es un programa por aire se llama el programa si vas en vivo porque estoy viendo acá que yo tengo aire y me sale marcando en otra parte del aire que estás usando mira aquí te mando el link también en caso que alguien te pregunta para a publicar o algo así ahorita lo voy a poner también aquí mi facebook ya en vivo jorge y ya te voy a etiquetar también y vamos a publicar post lo vamos a poner whatsapp para compartir también es que tenemos toda la la tecnología al servicio ahorita lo voy a publicar también aquí en el celular a mis grupos en whatsapp también recibo un mensaje pero a veces me escriben inglés no entiendo nada si eso pasa y ahora empezamos estamos a tres minutos todavía y estamos estamos muy 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 buena hora un poco ok whatsapp ya está el link vamos a compartir con los yohaneros es un grupo muy bonito muy fuerte aquí en el méxico ahí está ok y ya vamos a poder empezar ya vamos a poder empezar bueno voy a a poner la musiquita como siempre y empezamos hola que tal muy muy buenas tardes ya me reporto hoy es lunes 29 de febrero ya está acabando el segundo mes del año 2016 y voy a bajar ese ya se desapareció podemos poner otro texto también para los que quieren saber quién soy y qué pasa y todo eso ahí viene hay una leyenda abajo bueno me presento rapidísimo soy hans hans olas de project lights out y bienvenido al nuevo programa de el mundo desconocido en la vida del futuro ya es el programa programa número 6 el programa número 5 probablemente vamos a hacerlo mañana porque fuimos atacados o censurados más bien la semana pasada y nada más se vieron como cinco o seis minutos bien y de repente así como así como no sé qué pasó porque según todo corrió bien yo no vi nada mal en mi computadora todo funcionaba a la perfección pero ya no se podría ver bien en vivo entonces ahorita estamos en el hangout igual ustedes pueden participar por supuesto ya se está generando el bueno con el link que compartí en facebook les voy a enseñar rapidísimo cómo está esa cosa entonces ahorita estamos en el hangout ahí está igual ustedes pueden participar por supuesto bueno voy a bajar aquí mi volumen aquí ya estoy viéndome que ya está funcionando todo bien y aquí en el chat vamos a hacer lo más pequeño para que lo vean bien aquí les voy a dar la bienvenida bienvenidos y aquí aparece aparece mi mensaje entonces aquí ustedes mismos pueden participar pueden preguntar y no sé qué cosa no entonces ahí voy a estar al pendiente de éste chat en el hangout y bueno ya vamos a empezar entonces ahí tenemos como siempre a nuestro amigo jorge sosa desde argentina qué tal muy buenas tardes amigo cómo estás muy buenas noches de aquí de argentina de la ciudad de bolívar de la provincia donde seguimos compartiendo estos grandes temas comentario en este futuro el mundo desconocido en la vida del futuro porque realmente ya no podemos mirar para atrás cuando hemos metido el ser humano en un infierno y buscando una verdad que algo está pasando en este mundo global no así es bueno jorge bueno hace unos minutos ya platique contigo probablemente mañana si dios quiere vamos a repetir el programa número 5 con con todo lo que hemos platicado la semana pasada y este pues sí a ver si no 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 nos censuran ahora si hay que grabarle porque ya no ya no podemos confiar en si se hace o no se hace en vivo si no se interrumpe lo que sea no porque nunca sabemos entonces mejor igual le voy a decir a todos los que hagan programas similares guardan una copia y allá ya vieron que pasó conmigo del programa número 5 no tengo nada de respaldo pero ahora sí hay que grabar todo eso bueno jorge de la semana pasada entonces hasta hoy que hay de nuevo que nos puedes comentar hay algo y bueno continuamente las cosas novedades nuevas van apareciendo cuando estamos metidos en el tema paranormales sabemos que el tema mucha gente no cree hay mucha gente que todavía no ha convivido con estos seres de otras dimensiones o fenómenos paranormales que están atacando su propia vida hoy hay mucha gente que hace consulta y dice cómo puede ser que algo está pasando o no me entra trabajo estoy atado estoy bloqueado estoy estresado no tengo ganas de vivir siento cansancio no puedo dormir de noche escucho voces ya no sé para dónde ir qué hacer bueno realmente son temas muy delicados yo como profesional y investigador de fenómenos paranormales nunca pensé de vivir lo que estoy viviendo con los pacientes pienso que es hora de tomar conciencia y la verdad en realidad porque somos atacados por seres que todavía no hay un hombre son energías malignas o espíritu pero quizá mente también nos vamos a encontrar ya con temas que los muertos esas energías esos espíritus nuestros seres queridos también pueden ser atacados a nuestra vida y poder ser poseídos por esos seres de la misma familia y actuar estamos hablando de energía fuerzas malignas que están entrando por estas frecuencias por esta tecnología que desconocemos totalmente hoy me ha tocado ciertos casos de personas que no saben qué les pasan que viven confuso hoy la decisión que los lleva es matarse quitarse la vida y no es así hay que buscar soluciones profesionales el médico psicólogo psiquiatra de buscar una solución porque estamos hablando con estas entidades que son energías invisibles y se están acumulando y tomando posición en nuestra vida y quedamos realmente poseídos por estas entidades y cometemos locuras matamos quitamos vidas ajenas por ser estas seres que reconocemos que están tomando realmente nuestra vida y nuestro cuerpo y hacemos cosas inconscientes hay que abrir el ojo muy serio lo que se está viniendo y es muy peligroso porque estos seres hacen confundir a nuestro mismo propio humano y nos llevan a atender con fundamento que no conocemos y a veces estamos hablando con un espíritu y estamos poseídos por estas entidades y desconocemos totalmente para las autoridades de médico etcétera no exactamente bueno de hecho hoy mismo te voy a presentar algo que no he compartido todavía ni en facebook ni en las redes ni nada bueno de hecho ya me llegaron dos vídeos muy pequeños de menos de un minuto y dos dos fotografías hay un caso que ha pasado que bueno me lo enviaron en otro grupo de chat porque está en varios grupos ahí en el whatsapp mismo y bueno te lo voy a presentar a ti a ver si tú también ves algo no sé raro en eso o sabes hacer una explicación que podría ser o igual el público que está viendo a ver si si tienen más información igual con mucho gusto nos pueden enviar más links o más información sobre este caso entonces ahorita voy a cambiar la cámara para que vean ese ese caso déjame ver vamos a quitar el texto para que se ve mejor y vamos a ajustar la cámara primer vídeo grande porque fue tomada de un celular hacia este estatura grande vamos a ponerla la calo grande no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene vamos a tomar suéltala ay ay que chingada madre a la verga cuídate a la verga a ay ay no mames no mames no mames ay 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 la verga es una mujer que está tomada por una energía por un espíritu lo que está pasando incorporó en su mente en su cuerpo y ya está tomando como una persona loca y no es así está poseída por identidad es bárbara la persona que firmó este estado de esta persona no 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 ahorita te voy a mencionar otro vídeo porque hay dos vídeos de este caso déjame abrir el otro es la es la segunda es la misma chica vamos a ponerla igual bien y aquí no 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 nadie 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 no 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 sofia ya estás con dios nica ya no va a pasar nada Sí, está totalmente poseída por esa energía extraterrestre que desconocemos, ha tomado posición en su cerebro y entonces esa energía la saca a contacto contra el propio humano a un costado y está como un zombie continuamente el estado de su cuerpo. De hecho tengo dos fotografías también de ella misma, déjame ponerlas para que la veas cómo está el acaso, ahí está, ahí vamos a poner la pantalla, lo ajustamos un poquito. Es la primera fotografía, se tomó seguramente del mismo vídeo y según... Y tiene una mirada extraña, eh. Ajá. Esa es como que alguien le pone un flash y en esa mirada es como que esa energía le molesta esa luz. Ajá. Sí, está totalmente, está poseída por una fuerza maligna que ha tomado posición en esa persona, no sé de qué ha estudiado, no sé de qué se ha recibido, pero ha tenido un contacto con el del más allá. Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar con tu nuevo material que me enviaste, lo vamos a poner acá en el visor, donde nos ajusta un poquito para que quepa todo. Bueno, esto es una parte que te comenté la otra vez en el programa, Gungle, me he marcado los lugares de Europa, los puntos donde yo estoy saliendo ya reconocido en parte de lugares de Europa. Yo el mapa no lo ubico bien, no lo conozco bien, pero ellos ya me dan una guía de los lugares que yo estoy saliendo por Gungle. Abajo marca Argentina y ya marca grandes países de Europa, ¿no? Ok, lo vamos a ampliar un poquito para que se ven bien, ahí dice Venezuela, Colombia, y más abajo Argentina, por supuesto. Ah, falta México, fíjate. Todavía no, yo todavía no había llegado ahí a ese lugar, a México. Ahora quizámente pronto manden otro mapa, ya estoy incluido en México. Ahí fue un mapa cuando empecé los primeros comienzos de tener contacto en Europa. Ok, segunda fotografía, ahí se ve algo como... Y bueno, aquí vemos, seguimos viendo las imágenes famosas que se ven en el mundo, de las famosas tormentas que se ven en nubes, como dan forma de un platillo, ¿no? Esos son los misterios que la gente, hoy estamos buscando la historia ovni, extraterrestre. Eso todo es un misterio, lo que lo muestra el mundo cada vez que la gente toma foto hacia el cielo, que nos da sorpresa, ¿no? Ajá. Además, aquí se ve casi como una cara, ¿no? Sí, también da como una imagen de una cara. Y cada vez que vos la mirás a la foto, le va a encontrar un efecto a esa foto entre la nube. Claro. Ok. Seguimos con lo siguiente. Y bueno, aquí ya también muestran panogramas de otros, imágenes, las personas. El ser humano, nos parece que el mismo está trayendo a estos seres enanitos, mercianos, que todavía no los conocemos, y le están dando una imagen como que ellos están llegando ya a la vida moderna, al mundo tecnológico. Pienso que el mismo humano, el cerebro humano, le está abriendo las puertas a estas entidades con solo dibujar y no conocer natalmente la presencia de estos seres, ¿no? Sí. A mí me encanta esa Chewbacca por Presidente, ¿no? Es de las galaxias. Está bueno. Ok. Vamos a seguir. Y bueno, aquí muestran una foto que es como que la tierra se abre y salen seres de abajo de la tierra al nuevo mundo en un estado de donde hay mucha gente. Lo que es llevar la inteligencia humana en la mente. ¿Quién manda la mente para llegar a hacer todos estos comentarios, no? Claro. Mira, tenemos un bonito mensaje aquí que dice de Viviana Luján Amés. Muchas gracias. También saludos por allá. Dice mirándolos y escuchándolos. No. Y escuchándolos. Testemones corazón argentina, amigos. Muchísimas gracias. Hola, Hans, desde mi pueblo, escuchando y mirando el programa. Muchas gracias. Bueno, Viviana es una señora que la conocí hace poco tiempo aquí en Argentina. Es una señora que es linda un día poder hablar con ella que entra en nuestro programa. Es una persona que ayuda mucho a las personas para necesitar casos de remedios. Está metida con el asunto de juntar sangre. Hoy está juntando tapita ahí en Monescazón. Es un pueblito, una ciudad cerca de Enderson. Esta persona ayuda mucho. Yo tuve un contacto con ella, que hemos hecho un programa aquí en Dero, cuando una persona necesitaba una ayuda de conseguir una prótesis, que son temas muy caros. Y cuando tuve contacto con ella, un poco como en el momento de la semana, ella consiguió la prótesis para esta persona y fue operada esta persona con un doctor que dio también conocimiento a la operación, que compartimos y salió todo bien. Es una persona que hace programa en radio en la ciudad de Pehuajó, comunicación muy bueno. Es un día muy bueno que Viviana tome contacto con nosotros y que esté en un programa, en una charla contigo también, porque las obras que está haciendo ella y busca una ayuda por los políticos y que no la encuentra, se la cierra las puertas. Pero es una persona que busca y lucha mucho por la gente que necesita apoyo sobre el tema de la salud. Bueno, vamos a seguir con la siguiente fotografía. Aquí tenemos, bueno, ¿qué más querías decir de esa fotografía? Y esa es una foto que muestra lo que estamos hablando, el mundo desconocido. ¿De qué forma el terror nos muestra la vida real de la tecnología? Una foto que está mostrando como que se abre la Tierra y que los seres de otras dimensiones van a salir de abajo de la Tierra. Es una posición psicológica, mental del ser humano. Todavía no sabemos a dónde vamos a llegar en el futuro, ¿no? Claro. Vamos a checar. Sí, hay diferentes, bueno, cuadros como eso. Ya ni sé cómo decirlo, porque no es directamente un cuadro. Lo pintan en las calles, etcétera. Así como de tres dimensiones. Yo he visto varios así, pero eso sí está impresionante. Hasta uno cuando camina, imagínate. Cómo el mundo está conectado con estas cosas de la llegada del año 2000 al futuro. Cada día más nos vamos a ir sorprendiendo sobre la vida del terror que estamos viviendo. Exactamente. Ok, siguiente fotografía. ¿Qué es eso? ¿Meteoro? Y bueno, aquí, bueno, hace poco tiempo volvieron a aparecer en ciertos países de Europa volver a bajar luces del cielo cuando ya en el año 2015 también habíamos obtenido en Argentina de la visión de la luz verde. Y están volviendo a aparecer fenómenos del cielo en ciertos lugares de países que todavía no hay una noticia o una información, pero vamos a tener quizámente grandes sorpresas en un tiempo no tan lejano de estas luces que están cayendo continuamente en el mundo. Y bueno, aquí ya nos muestra otra imagen, un ser humano caminando y atrás una sombra, la misma imagen llevando un portafolio, pero ya la imagen muestra como que los seres de otras dimensiones están atrás o incluidos en nuestra propia vida en el que estamos viviendo en el futuro, ¿no? Son imágenes del ser humano que lleva a lo que va entrando en este cambio, son ideas ejemplares mentales, pero no es una realidad todavía. Claro. Ok, siguiente fotografía. Y bueno, aquí están mostrando que han aparecido, me parece que fue en Chile que vi esta nota, que han aparecido animales extraños, extraterrestres, animales gigantes y han tomado foto de una realidad que está apareciendo. Sí. Y aquí parecen que son huevos, ¿no? De lo mismo. Se ven huevos del animal. Ajá. Sí, quién sabe cómo se llama ese animal, pero bueno. Ahí el público a lo mejor sabe un poco más sobre esa criatura. Criaturas extrañas. Sí. Sí, no, últimamente, igual de los programas pasadas, bueno, pasadas, ya hemos enseñado también criaturas que no se han visto, digamos, ¿no? De los búhos y otros, no sé, bueno, no tengo ni información ni yo, pero bueno. Y bueno, aquí en Argentina a las 7 de la tarde están minadas las plantas de tordo, es un pajarito negro y al amanecer ya están volando, se están yendo y a la tardecita vuelven otra vez a atacar y vos vas al centro y las plantas están llenas de tordo. ¿Algún significado debe tener? Sí. Ok, seguimos. 5G. Bueno, aquí ya están hablando de la nueva tecnología que va avanzando. Ya están hablando que está por llegar el 5G. Cuando recién en Argentina estamos queriendo saber usar el 4G. Así es. Quiere decir que el 5G va a ser una tecnología muy avanzada, muy rápida, pero ahí vamos a tener los cedulares transparentes, las computadoras transparentes, los formativos van a pasar lo que es todo transparente, pero vamos a tener el riego que ya ahí las energías, los seres extraterrestres se van a mostrar directamente en la nueva tecnología. Wow. ¿Y crees que los aparatos que tenemos nosotros agarran ese de 5G o hay que comprar otra vez un nuevo aparato? Acá en Argentina todavía estamos con 3G, lo están llevando al 4G, pero no sabemos si compras un chip es más rápido, más lerdo, pero a su vez están queriendo cambiar los teléfonos. El presidente Macri quiere llevar que la gente haga un encaje de entregar su teléfono para sacarnos con más tecnología, porque se va volcando esto que directamente ya la tecnología es parte de nuestra vida. Si no la tenemos no vamos a poder como sobrevivir en este futuro. Claro. Ok, aquí hay algo marcado. Y bueno, ahí tenemos otra vez, nos vuelve a sorprender cada vez más las fotos, los famosos OVNI, que todavía es un misterio. Están sacando fotos, pero todavía no se ve una realidad. Aquí ha aparecido hace poco en una parte de la montaña una nota que estuve leyendo donde se fue que una persona iba en auto y volvió a tomar fotos que dice que ve un OVNI. Todavía es un misterio. Cada vez más estos misterios están sacando fotos, pero no es una realidad, ¿no? Hay que esperar todavía si esto es real y podamos mirar el cielo y nos encontremos con una nave o un plato volador. Exacto. Aquí en México también se han visto muchos, bueno, OVNIs se llaman porque ya no son, bueno, no tienen identificación, no son aviones, entonces todo lo que no se puede identificar es un OVNI. Y pues sí, ya están en todo el mundo, yo creo. Ok, seguimos, ándale. ¿Qué es eso? Bueno, aquí han tomado una foto, me parece que está sacada donde está el Papa, han sacado una foto extraña, es un raro dibujo, un raro imagen que esté donde el Papa está compartiendo y han marcado, es como un signo diabólico, ¿no? Sí, sí, eso no me parece un ángel bonito, digamos, ¿no? Y ahí está el Papa. Bueno, ahí tenemos al Papa sentado, al lado están sus procedores del Papa y atrás está la imagen, que no vemos una imagen de Cristo, es una imagen diabólico, una imagen satánico, es algo sorprendente que atrás del Papa aparezca esto, ¿no? Ajá. No, 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 no he visto eso, pues está impresionante, tienes toda la razón. Ok, seguimos con la siguiente fotografía del zapato. Bueno, aquí tenemos también que la nueva moda, la nueva novedad de día a día, es increíble que una persona haya inventado un zapato para la dama tipo vampiro. Increíble, sí. Bueno, no lo he visto ese zapato aquí en México, en las calles, pero sí está medio raro. Y bueno, pero ya es como novedades que van saliendo y no va a tardar un tiempo tan lejano que las mujeres empiecen a usar esta moda de los zapatos, ya es como que llevamos el terror ya en el cuerpo con los tatuajes y llevar los zapatos esto ya mostramos totalmente que el terror está entre la vida humana. Estamos viviendo un mundo muy oscuro. Claro. Mira, me llegó un mensaje ahí en el post por Facebook de Viviana, dice, ¿qué intenciones traerán los ovnis? No sé si la quieres contestar a esa pregunta, ¿qué intenciones? No escuché bien qué quiere decir. Dice, ¿qué intenciones traerán los ovnis? Bueno, mi español tampoco es tan perfecto, pero ¿qué intenciones tienen, digamos? Y yo pienso que ellos tienen intención de cómo ayudar al humano o en traspartir de su tecnología, porque esta tecnología es de ellos y ellos están administrando nuestra mente. Pero no sabemos con qué sorpresa el humano cuando al día miremos al cielo y veamos una nave. Claro. Pues sí, yo tampoco tengo unas respuestas que, bueno, respuestas o respuestas no hay, porque yo tampoco sé qué quieren hacer o qué va a pasar. Es cosa de esperar, yo creo, ¿no? A ver si algún día dejan un mensaje específico o no sé, algo así. Pero bueno, ya sé. Yo lo único que puedo es trascender y comunicarme. He tenido un contacto de telepatía con los seres de otras dimensiones. Bueno, he tenido un contacto con ellos. Por si no, no sé, la capacidad y el estudio que tengo en mi mente llega a esa energía a mi mente, soy un ser humano. Quiere decir que ellos están entrecediendo en mi mente para saber lo que uno sabe y comunicar. Y realmente he tenido un contacto con seres de otras dimensiones que son energía a lo que he vivido y al conocimiento cuando uno dice exorcizar a una persona o poder desbloquear. Sí. Ok. Bueno, regresamos con las fotografías. Bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, acá seguimos mostrando el mismo bicharraco que vimos. Acá de otra forma lo estamos mostrando ya con una cola. Esta fue una imagen que apareció en Chile, ¿eh? No hace mucho tiempo que apareció esa imagen en una montaña. Es un tipo lagarto, no sé en lo que es, pero apareció ahí en Chile y ahí fue tomada la foto, encontrado este animal monstruo desconocido. Sí. Y bueno, acá tenemos una foto que fue tomada del cielo, siempre viendo las imágenes del cielo como un tipo pájaro, no sé lo que han tomado, la han registrado con una foto y se ven colores. Por eso que son mundos desconocidos en la vida del futuro. Es nunca visto lo que estamos viendo día a día. Sí, se parece que es una aurora, ¿no? Que donde se hacen esas formas, pero esa forma así directo, no, ya está muy... Solo la naturaleza, ¿sabes? Nosotros no entendemos, no tenemos guía. Nos lo da como un pájaro, nos lo da como un animal, pero es un signo que algo nos está dando. El ser humano nos falta conocimiento a estas cosas. Ajá. Impresionante. 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 Ok. Seguimos con la... Bueno, aquí en esta foto he leído una nota donde dicen que se vive en una ciudad que no pueden convivir las autoridades porque dicen que están sintiendo ruido muy extraño de noche en el cielo. Bueno, aquí se observa una luz, pero ¿crees que es pájaro? No es una luz de una casita, algo así, que fue tomada, pero la nota dice que en ese pueblo no se puede vivir porque de noche es impresionante los ruidos que se sienten en el cielo. Guau. Esperamos que van a grabar, bueno, que pueden grabar eso, igual al público, igual quiero decir, si tienen, bueno, si tienen, creo que todos tenemos esos celulares donde podemos mandar mensajes, donde podemos tomar videos o fotografías, toman evidencia de todo eso porque, bueno, una fotografía sin sonido y luego ponen, se escucha algo, ya queremos escuchar eso. Entonces, ojalá hagan uso ustedes también con sus aparatos porque si compran algo ya con tanto dinero, pues ya hay que darle por lo menos un buen uso y a grabar y compartir, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en esos programas ya es sin censura, ya vamos a publicar de todo, ¿eh? No hay, así que, por ejemplo, en la televisión, si la mandan a Televisa o TV Azteca como en México, otros canales a lo mejor no quieren publicar, ¿no? Entonces, no, bueno, lo pueden enviar a todos los lados, pero yo creo lo más seguro es que se comparte eso en esas redes sociales como en nuestros programas, por ejemplo, porque la televisión ya sabemos que censura mucho si hay algo muy grave en algún video ni lo van a publicar, por ejemplo, entonces, pero aquí ya no hay censura. Bueno, seguimos con las fotografías, vamos a la siguiente. Bueno, aquí también ha aparecido una nota donde somos atacados por ciertas cantidades de bicharracos, me hace recordar ciertas películas de terrores cuando veíamos, cuando éramos chicos, ¿no? Pero hoy realmente estamos en un futuro donde estamos viendo una realidad. O sea, hace un tiempo en unos programas trapas de unos materiales donde éramos atacados por cantidades de araña cuando el tiempo la parte de las hundaciones. Y hoy el mundo está atacado por ciertas cantidades de bicharracos como en la historia de los mosquitos que está famoso atacado por el famoso dengue, ¿no? ¿Qué misterio todo esto lo que estamos viviendo en este mundo desconocido? Es algo sorprendente, pero es una realidad que se vive. Sí, no es tan enorme eso y todavía falta creo porque aquí donde termina la fotografía seguramente hay otro, no sé, otro campo más lleno de esas criaturas. Mira nada más, sí parece de película. Esto que podemos tener en un tiempo no tan lejano, el ser humano va a tener mucha sorpresa con estos animales. Exactamente. Lo que va a venir, ¿no? Bueno, yo he visto villos de araña. Hay que estar alerta, como dice Giovanni, hay que estar alerta. Exactamente. Bueno, para que no, ustedes no saben quién es Giovanni, es que los domingos tenemos otro programa que se llama Chalas de Café. Ahí ya transmitimos en vivo también. Ya está en YouTube también, lo pueden ver en cualquier momento cuando ustedes quieren. Y también es un, bueno, esa serie de Chalas de Café es algo más en general. Así como hablamos de cosas actuales que están pasando, que están censurados en otros lugares tal vez, etc. Entonces, igual Chalas de Café, bienvenidos a todos que no tienen nada que hacer en los domingos. Ahí echan un vistazo en esos programas, está totalmente en vivo. Pero también luego se puede ver, bueno, después del programa se convierte en un video para YouTube y lo pueden ver en otro día también. No es necesario que tienen que ver los domingos si no pueden, pero ahí está el video luego. O los videos, porque ya también tenemos, allá creo que fue la novena vez que transmitimos y todo eso ya se va a quedar para toda la vida en YouTube. Bueno, seguimos con la siguiente fotografía, es esa. Bueno, aquí es una foto donde apareció este animal que sigue en los famosos misterios de los yagos, de los animales que siguen comiendo, que no saben de dónde, por qué motivo aparecen cosas extrañas. Y hace un tiempo eran las vacas locas, las vacas que aparecían sumidas por seres de otras dimensiones. Y hoy los vamos encontrando con estos animales en otros países, pero ya las abren al medio y le comen la parte de adentro del organismo. Es todo un misterio, ¿no? Sí, ahí parece que se abrió, pero no se nota así como que lo sacaron algo, ¿no? Así como, en el momento hicieron daño a ese animalito y ahí se quedó. Claro, porque siguen investigando los misterios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Los sistemas de estos animales que aparecen mutilados, que no hay una investigación de motivo, qué ser, qué animal, qué monstruo, qué es lo que está haciendo a estos animales. Sí, claro. No, así deberían analizar también animales, ¿no? Asesinatos de animales, porque cuando matan a una persona, ahí están todos así tomando fotos, luego la autopsía, etcétera. Pero los animales creo que no lo hacen mucho caso, ¿no? Nada más van a tirar o quemar, pero igual hay que analizarles, ¿no? Porque a lo mejor ya encuentran alguna evidencia de algo grave por ahí. Pero, bueno, me da tristeza ver animales muertos, porque son inocentes para mí, ¿no? No hacen nada malo, no hacen guerras como los seres humanos y luego igual sufren y se mueren o son atacados, lo que sea. Eso está muy triste. Ok, seguimos con un rayo. Bueno, esto fue acá en Argentina en estos días, hará una, no hay que hará una semana, que tuvimos grandes tormentas y nos sacude estas grandes energías insólitas que han caído, que han habido tormentas, tornadoes, vientos, desastres. Y estas energías son las que están llegando al nuevo mundo y al futuro. Y es posiblemente que estas energías estén afectuando muy serio al cuerpo humano y la mente y que estas energías nos estén transformando seres de otras dimensiones que se estén incorporando con las energías, con los rituales que las personas hacen, pueden tener un contacto y quedar personas poseídas con los sistemas que están moviendo en este cambio tecnológico. Y bueno, aquí tenemos otra vez la foto que vimos anterior de los bichitos, pero también tenemos las sorpresas de las serpientes y las víboras que están llegando también en Argentina por entre medio de las hundaciones. Hace poquito hubo una nena con una picadura de una víbora, pero no alcanzó a poner el veneno de nada. Pero son fenómenos extraños que están apareciendo realmente. Estamos atacados, somos atacados del cielo y por tierra al humano. Bueno, aquí la pongo completo para que se ve. Ándale, ya está. Ok, seguimos con la siguiente fotografía. ¿Qué se ve aquí? Bueno, esta es una foto que fue tomada una persona que le sacó, me parece que fue en México, ¿eh? Ajá. Sí, parece. Se siente un rumor que fue en México, no sé si hombre lobo o un ser de otra dimensión, pero fue tomada en un momento cuando una persona iba en un auto, le tomó la foto con el cedular y se corren los comentarios realmente en México sobre este ser. Sí. Eso parece que, no sé, como una oreja como el Mr. Spock, ¿no? El señor Spock de Star Trek, de esas películas, tiene así como una transformación, igual aquí, este, sí, como de película, ¿eh? La transformación de caminar en pie, cómo se ve caminando y todo. O sea, hay una foto real tomada, pero no hay todavía una identificación de ese fenómeno que ha aparecido ahí en México. Ajá. Ni sé en qué lugar de parte de México apareció. Ajá. No, sí, eso es totalmente normal. Digamos, no es un ser humano porque si se ve aquí de las piernas, ya no son piernas de un ser humano. Entonces ya es una transformación completa, digamos. Me acuerdo de un capítulo de los X-Files, creo que, no sé, episodio 3 o 4, o algo así, ahí hablaban de un hombre tipo lobo, algo así. Pero sí, ahí está pasando en la realidad. No manches, si parece de película eso. Por eso es que va a llegar un momento que vamos a tener grandes sorpresas de estas cosas negras que están apareciendo en este nuevo mundo de la tecnología. Claro. No, ojalá la gente que está viendo eso y tiene más información, a lo mejor alguien del mismo pueblo donde... Bueno, aquí en México hay un chiste que dice pueblo chico, chisme grande, ¿no? Entonces, ojalá alguien de allá tiene internet, ve nuestros programas y nos puede contactar o puede subir también material. Porque si estaban tomando fotos, a lo mejor alguien tomó hasta un vídeo. Sería excelente si nos pueden compartir algo más sobre eso. Porque si se ve, nada más. Mira. Y por ahí va a seguir la nota más. Tú que estás en México, tienes que poner el ojo en abierto a ver cómo es la situación. Sí, sí. No, yo veo todo. Bueno, cuando yo salgo a la calle, veo el cielo, a ver si pasa algo ahí, veo también alrededor de mí. Es que mucha gente también aquí luego, lo que ven nada más son sus celulares, ¿no? Así como viendo... Déjame poner así como... Ya tienen ahí un celular. Y nada más se están viendo por acá, ¿no? Y alrededor a lo mejor pasan los monstruos y todo. Y arriba los ovnis, los chemtrails y lo que sea. Pero la gente nada más está concentrada a ver sus mensajes. Entonces, sí, hay que... Por lo menos cuando caminan ustedes, dejan de ver eso. Porque igual pueden tener un accidente. Hay muchos vídeos que luego se comparten en Facebook. Yo también lo comparto de esos casos, ¿no? Porque uno está tan concentrado en ese aparato. Camina, camina y a lo mejor en hoyo ya ¡pum! ¿no? Y se cae. Entonces, no es nada más para la seguridad de uno. También para que vean qué está pasando. Porque muchas cosas a lo mejor están pasando alrededor y ustedes no se dan cuenta porque ya están hipnotizados con estos aparatos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente foto. Ya casi terminamos. Ah, bueno, esa es otra vez la misma que la mencionamos. Vamos a... Esa es una foto nueva. Bueno, aquí también han tomado... Las veces que la gente se practica sacar fotos al cielo. El grande misterio. Dice que aparecen ciudades perdidas en el cielo. Claro. Solo... Siempre hay una imagen. Esta persona han tomado y han visto esta regulación como si fuera otro mundo entre las tormentas. Por eso que es lindo que aparezcan profesionales, que sé que hay profesionales que estudian las imágenes de las tormentas y todo tiene un significado. Claro. Sí. De hecho, hay hasta vídeos en YouTube. Yo los he compartido también en mi muro. Creo que, no sé, en China o Japón o algo así, donde se vio una ciudad en las nubes. Increíble. Muchos dicen que es Blue Beam. Otros dicen que es... Bueno, los que son muy religiosos dicen que ya es una señal del Dios, algo así. Hay mucha gente que opina otra cosa, pero realmente no hay una explicación científica todavía de este fenómeno. Y no, porque vos fijate que está partiendo, saliendo en estos tiempos nuevos. Desde que llegó la tecnología nos está dando sorpresas y no hay profesionales o personas en investigación científica. Recién ahora están queriendo salir científicos o tomando conciencia a estas investigaciones de los fenómenos extraños y los paranormales. Claro. Bueno, acá otra foto que aparece también tomada del cielo. Dicen la nota que es Cristo. Y bueno, se ve como que está crucificado una señal, pero no es una señal justa, es decir, es Cristo. Algo de imaginación aporta al cielo con el sol. Algo nos está dando señales, pero no es un significado que Cristo está ahí en la nube. Sí, luego aquí como tipo, no sé, arco y hielo. Una luz, una luz que refleja alrededor, que resguarda el relámpago de la foto. Ajá. Ah, increíble. No, yo he visto muchas fotografías así que dicen, es la Virgen, así aparece en un árbol, aparece en un pan, no sé qué cosa, donde aparecen. Y a lo mejor son manchas, pero mucha gente luego dicen, como tú dices aquí, es Cristo, bueno, que dicen que es Cristo, otros dicen que es un ángel seguramente. Pero sí, está impresionante, ¿no? O sea, hay que tomar fotos. Cuando ven algo así, igual hay que tomar fotos para ver qué es, ¿no? Y analizarla. Exactamente. No se ve mucho aquí, pero sí está impresionante, pero de todos modos. Y creo que ya tenemos todo. Ya, ya esa fue la otra imagen. Ok, esas fueron las fotografías más recientes que tenemos aquí para ofrecer a ustedes. Entonces, bueno, nos quedan pendientes para, bueno, más fotografías del programa número cinco que vamos a repetir pronto. Y este, pero bueno, pues ya, no hay que rendirse cuando somos atacados igual. A lo mejor, pues esas energías no quieren que estamos hablando de ciertas cosas. A lo mejor una fotografía que mencionamos la vez pasada era algo muy, muy cierto, muy, no sé, muy fuerte que nos atacaron con esa interrupción y no nos dejaron hacia el programa. Bien, pero no vamos a rendirnos, vamos a hacerlo. De todos modos lo voy a grabar en caso que nos van a censurar otra vez eso. Y ya va hasta en YouTube muy pronto. Entonces, no pierden el tiempo a buscar el programa número cinco. Lo pueden buscar, los primeros minutos sí están bien, pero después ya empezó el, bueno, eso de la censura, ¿no? Bueno, Jorge, ¿qué más nos quieres decir? Y bueno, hay que, lo que uno piensa como profesional en parapsicología, que he descubierto esto, los fenómenos paranormales. Se puede pasar por una experiencia real de uno en su propio cuerpo y hoy se está encontrando con esto y se está encontrando con la gente, con la misma persona que no conocen el tema. El tema no es fácil, es un tema muy serio, es muy peligroso realmente, pero hay que activar y ver. Yo pienso que la persona cuando ven algo raro de un fantasma o algo que está pasando y dice, no, está loco, yo lo primero que haría la persona es hacer un papel policial para tener una constancia y después un estudio médico, un estudio psicólogo, un psiquiatra para tener una comprueba y los papeles no mienten, son los que dan la verdad. Y bueno, y buscar una solución a ver si es cierto que hay fantasma o que hay algo raro, pero que hay algo que está pasando muy serio entre la mente humana, está pasando. Porque estamos viviendo ya una locura total de muerte, robo, etcétera, etcétera, y no hay una explicación para ningún lado todavía. No, y así como empezaste cuando, bueno, cuando empezamos el programa más bien, que luego hay mucha gente que piensa en el suicidio, etcétera. Digamos, esas son cosas muy extremas. Bueno, yo también pasé ese momento en mi juventud que también ya quería suicidarme por el asunto del desamor, ¿no? Bueno, me gustaba una chica y eso fue así como el punto cuando esa chica ya se fue con otro, ya fue el punto que dije ya hasta aquí nomás, ya no quiero vivir y todo, ¿no? Pero digamos, ya no hay que rendirse de la vida, la vida es larga. Ahorita ya después de este momento hasta la fecha de hoy he vivido tantas cosas bonitas, igual muchas cosas feas, etcétera, pero me hizo más fuerte. Digamos, aunque mucha gente, sobre todo los jóvenes, bueno, yo lo veo mucho en jóvenes que tengan, no sé, o que tienen este 15, entre 15 y 20 años que ya no quieren vivir. Digo, oye, todavía te faltan chorros, ¿no? Así como muchas experiencias, trabajos, parejas, éxitos, etcétera. Entonces no hay que rendirse. Y bueno, también es muy común, como dijiste también de las voces que uno escucha, etcétera, que es muy vinculado con el control mental, el mind control o control de mente, como dicen, que son, bueno, hay gente que están atacadas, atacadas así como por esa tecnología que te mete en eso. Pero tampoco sabemos quién y dónde lo hacen y por qué lo hacen, son experimentos o están conectados con otros seres, que no sé. Pero las cosas, esas cosas sí son reales y no están locos ustedes cuando piensan o escuchan una voz, no es decir que ya tienen que ir a la casa de locos, no, no, no. Hay algo más pasando. Y tú, Jorge, tú ya sabes, por lo menos, en muchos casos, a curar a esa gente, ¿verdad? Cuéntanos de eso. Y sí, ¿no? Yo me he encontrado con muchos casos de gente que están poseídos, que no son locos, son tomados por entidades o por espíritu o han pagado para sanarse y curarse y han hecho un ritual sin darse cuenta y han bajado los bajos australes y han tenido problemas y han tomado posiciones, esas energías en su propia vida y después cuando uno descubre es difícil entrar para una liberación. Pero hoy me he dado cuenta que la mayoría de gente viven poseídos por estas entidades, por estas fuerzas malignas que se apoderan nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nos lleva a desconectarlos de la vida real y, bueno, nos lleva a tomar una decisión impresionante, al suicidio, matarse, quitarse la vida porque no encuentran solución. Van a un médico, van a un profesional y no encuentran un camino a una realidad. Y una vez como profesional tampoco se pone en contra de un médico o de otro profesional. Yo pienso que ahora que los profesionales entre medicina y ciertos profesionales tomar contacto y tomar conocimiento, poder dialogar y buscar un camino abierto para poder una ayuda al paciente o a la persona que está con síntomas de problemas de salud mental. Me llegó un saludo aquí en el chat del Hangout de Luis Siroco. Hola Luis, muchas gracias por estar ahí. Igual Luis, si tienes alguna pregunta, todavía estamos al aire, en vivo. Adelante y ya lo paso tu pregunta a Jorge, porque es algo muy especial para él, no hay problema. Entonces, es que también, bueno, mucha gente luego está viendo pero no pregunta, pero aquí es la oportunidad cuando estamos totalmente en vivo que pueden preguntarnos. Igual pueden entrar, les voy a mencionar, déjame poner otra vez la cámara, ahí por WhatsApp, es algo muy nuevo, donde pueden escribirnos un mensaje. Yo tengo un programa que se llama Andy, hay otro que se llama BlueStack, creo, es un emulador del WhatsApp para la PC. Entonces, igual por el mismo WhatsApp pueden estar, pueden llamarnos, bueno, usamos el Skype, de hecho, para hacer videollamadas, etc., y puedo agregarles también, pero también está la opción del, digamos, del mismo WhatsApp, esa es otra forma. O igual por inbox, por Facebook, yo también estoy conectado con todas esas cosas para poder contestar al instante. Entonces, cuando ustedes tienen alguna pregunta sobre algún caso conmigo o con Jorge, adelante, ahí estamos para servirles. Bueno, ya terminamos ya casi el programa. Entonces, ahora, hablan ahora o cállense para siempre, ¿no? Como dices en las bodas. Entonces, bueno, vamos a ver si sale alguna pregunta por ahí. Bueno, de mientras, no sé, ¿quieres decir algo más, Jorge, para concluir el programa de hoy? Bueno, que la gente empieza a tomar conciencia. La parapsicología es un estudio a full, a un conocimiento de lo desconocido. Sabemos que en la zona de aquí de Argentina, donde vivo yo, está lleno de parapsicólogos, pero todos los parapsicólogos no trabajan en la misma forma, porque la parapsicología nace de cada uno, de cada humano, es un don especial que uno toma, ¿no? Entonces no podemos decir, aquel parapsicólogo trabaja de esto, que él hace de esto, hay que tomar conciencia. Yo pienso que cuando uno estudia y tiene una profesión, es un lugar muy serio poder entrar y poder desbloquear los campos magnéticos y traducir y ver esos fenómenos ocultos que hoy están conviviendo en el ser humano. El ser humano pasó a ser un monstruo realmente, pero hay que tomar conciencia que estamos atrapados con estos seres desconocidos y realmente nos está llevando a una muerte realmente día a día y hay que abrir la realidad. Mira, estamos atacados por los muertos y estamos atacados con seres desconocidos. Estamos hablando de energía que han llegado a este nuevo planeta para incorporarse en la vida humana y junto con la tecnología. Gracias por lo que nos dices. Mira, aquí, ya lo pongo en la cámara para que lo puedas leer, ya está Edka Krohn, se unió al chat también, bueno, mucho gusto, bueno, un gusto verte por aquí. Dice Luis, en los casos de depresión, ¿vos crees que puede haber algo más? Y en las casas, bueno, en las casas del momento de depresión es porque es como que estoy bloqueado, no hay circulación de energía en la persona, bloqueado quiere decir que me va todo mal, hay algo, un desequilibrio en el cuerpo y por eso entra el estrés y el manejo depresivo. Necesita a esa persona hacer una liberación y hacer una limpieza energética en su propia casa para sacar esta mala onda, para que no sigan tomando influencia en su propia aura. Luis también dice que es de Argentina, entonces a lo mejor hasta ni viven tan lejos. Luis, ¿en qué parte de Argentina vives nada más para que la gente sabe por dónde? No, no tengo ni idea en qué parte de Argentina estás viviendo. Tú, tú, tú. Ah, yo vivo aquí en la ciudad de Bolívar, en la provincia. Ah, de Bolívar, ok, perfecto. No sé dónde vive Luis, pero no sé si, bueno, si están lejos de ustedes dos, igual, bueno, Jorge también tiene su Facebook, tiene su inbox, por supuesto, ahí lo puedes contactar para que sigan tu caso en este, bueno, no sé, hoy, mañana, no sé cuándo quieres mandarle un inbox con más información, pero Jorge sí está aceptando también todos los mensajes. No, que escriba, para eso están las redes sociales, sin límite de horario, que escriba y comique y entrar en conocimiento y va a abrir un canal para poder sacar los problemas y la solución. Ah, él dice, yo soy de la capital federal, es el último mensaje. Ok, ¿qué tan lejos es? La capital federal, ¿qué tan lejos es de dónde tú vives? Estoy a 400, 300 kilómetros de la ciudad de Bolívar. Ah, ok, bueno, esas cosas entre Luis y ti, para que se pongan de acuerdo. Y pues sí, ya estamos, ya, ya, ahora mismo, ya, ya se están agregando más personas, ya tenemos ahora seis usuarios viendo el evento ahora, empezamos con uno, luego dos, ya son seis y ya estamos casi por acabar. ¿Qué hacemos, Jorge? No, si hay preguntas, seguimos contestando. Claro. Que aprovechen en vivo. Exactamente, aprovechamos en vivo, si tiene más preguntas, adelante, adelante, todavía no estamos fuera del aire, está totalmente en vivo, hoy es lunes 29 de febrero y aquí en México son exactamente, según mi reloj de la computadora, 7.54 pm. En Argentina ya son tres horas adelante, no, tú tienes seguramente 10.54. Ya van a ser las 11 de la noche, bueno, faltan cuatro minutos. Exactamente, ya estamos. Estas horas, ay, 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 bueno, vamos a ver si llega otro, no llega otra pregunta todavía. Bueno, que lo podemos hacer, como me dijiste, Jorge, pon algún vídeo de la vez pasada. Voy a... Podés pasar un vídeo del programa en radio de México para que la gente vaya tomando conciencia, que hay más programas hablado para que ellos vayan tomando conciencia de lo que es el mundo tecnológico en este cambio que estamos viviendo. Exactamente, exactamente, bueno, voy a poner, es que tenemos varios, no los he nombrado, nada más tengo los minutos, uno dura dos minutos, cuatro segundos, otro 16.49, el más largo. Uno que sea largo. El largo, órale, y de mientras a lo mejor alguien quiere, este... Aquí el único problema, Jorge, es que creo que cuando yo pongo play no vas a escuchar audio, porque algo está pasando con, bueno, después del último programa, que fue muy bueno en el principio, ya después empezó la censura. Algo pasó con un programa de audio, sí se puede escuchar en vivo, pero la persona que está en Skype no lo puede escuchar, porque si pongo para escuchar sería un eco. Exactamente, ponelo, ponelo, si la persona lo puede escuchar y en el programa se puede escuchar después, no hay problema. Ok, mira, lo voy a poner de todos modos el video, igual con la duración, igual para que tú también sepas cuando se acaba, entonces vamos a poner ese en la cámara, bueno, son de 22 minutos 57 segundos, vamos a poner completo, así ya tienes también una idea cuando se acaba. Voy a poner el video, ustedes que están viendo el programa en vivo, pueden formular su pregunta o lo que sea, bueno, vamos a ponerlo, aquí va el video. Y déjame busco, es que apenas, fíjate, no debes organizar el día de hoy. Ok, vamos a intentar nuestra llamada, primero que nada, a esta Argentina con Jorge Alberto Sosa, ahí ya lo conoces. Vamos a conectarnos, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí contestaron en cuanto a los bailes. No, que aquí comentan que en Canadá están contratando chicas de México para trabajar y les dan ayuda económica incluyendo las bailarinas exóticas. Les dan becas para estudiar. Ah. Mmm, becas. Sí, se agachan las muchachas y les ponen ahí las becas en medio. Sí. Ajá. Ok. Bueno. Estamos conectándonos en este momento hasta Argentina con Jorge Alberto Sosa, de que nos está diciendo que el ser humano se tiene que adaptar, se tiene que adaptar a la tecnología. Entonces, vamos a ver. Jorge, ¿estás aquí con nosotros? Jorge. ¿Estás bien? ¿Te estoy escuchando? Perfecto, perfecto. Te escuchamos aquí también clarísimo. Tenemos una buena conexión. Vale, todo perfecto. Esta noche. Bueno, ¿qué te parece si entramos ya de lleno e iniciamos el programa? Bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Tenemos ya bastante sin platicar? Sí, sí. Ya estoy bien preparito ya. Tengo hasta mensaje de YouTube, pero tengo acá que me lo han dado. Sí, estuvo muy bonita la publicidad que tenemos el día de hoy. Que, por cierto, agréguenos en Facebook, busquen el Mundo Panormal de Bane, programa de televisión, denle like y podrán estar recibiendo las fotos de los invitados y los temas antes de que empiece el programa para aquí. ¿Verdad? Sí. Muy bueno y te felicito que estuve mirando los videos de la televisión, de la Inoxi. Muy bueno y el programa que sale mañana se puede ver en vivo en xjtv.com, es a las 12 en tiempo de aquí de la frontera, que ahorita te digo qué horas serían tuyas. Permíteme un segundo y te digo, mira, si ahorita son, que aquí son las 10 y en Buenos Aires es la 1. La 1. Exacto, entonces a las 12 serían las 3 de la mañana, ¿verdad? Sí. Ah, ocho. Más bueno. Sí, pero va a estar en vivo y lo puedes ver en xjtv.com. Entonces, bueno, eso es el día de mañana, pero ya con tiempo lo puedes ver en YouTube y ahí lo vas a poder ver en alta definición. No, 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 si estuve mirando de a poquito, estoy mirando los programas que dejaste grabados ahí. Sí, fíjate que creo que hemos estado haciendo un buen trabajo en ese sentido. Y bueno, hay mucha gente en Argentina que nos está escuchando y muchos de Argentina que entran a decirnos de cosas. No sé por qué. No, no, sí. Yo tuve un proyecto de contacto con el Suárez y hoy tuve con los muchachos de la radio que había visto un programa paranormal este fin de semana. Y ya ellos también están escuchando en el sur. Sí, genial, genial. Vamos en este momento a hablar. Ahí está sonando el teléfono, vamos a ver quién está con nosotros. Y decimos, malo malo estás al aire, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Héctor, acá es Sanerly. ¿Cómo? Buenas noches. ¿Qué tal es Sanerly? Héctor. Héctor, ¿vimos? No, Pepe, Pepe. Pepe. Pepe, ¿qué onda Pepe? Buenas noches, Pepe. Arancas, agria. Oye, sí, ustedes que no se lo saben, lo que no saben, lo inventan. Adelante, Pepe, porque tenemos gente en Argentina y la llamada a larga distancia es bien cara, ¿eh? Dilo. Eso es lo que le quería preguntar. Por ejemplo, ya ves que la hora, supuestamente la hora de media es a las tres y media de la mañana. En el mundo hay un lugar donde sea la hora fija, la hora para que se abra, ¿cómo se llama? Que se abra, no me acuerdo la palabra, pero que se abra la entrada de Satanás. No sé cómo se llama ese mismo. Sí, hay un lugar muy específico en tu casa. No es que no sabías y no te quería decir, Pepe. ¡Ah, hijo de sí! ¡Ya, verdad! Nosotros mismos les llamamos la puerta, abrimos la puerta o cosa. Sí, es exacto. Eso es de cada quien y las puertas que se abren o se cierran son para cada persona. A lo mejor también hay lugares que se puedan afectar, pero creo que ya es dependiendo de lo que tú creas y lo que tú hagas es las consecuencias que vas a tener. ¿O no, Jorge? Sí, 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 exactamente es así. Son los problemas energéticos, espíritus malinos. Pero uno mismo tiene que dar la entrada, uno mismo tiene que ser el que dar la entrada. Es que pasa que hoy con el sistema del cambio de la tecnología, que vamos a hablar el tema de hoy, el mundo digital, es lo que está pasando que hoy ya no es tanto la maldad, está superando algo más al cuerpo humano. ¿Cómo es, Pepe? Bueno, pues nos oímos, nos oímos para ver la llamada de Argentina y luego déjame elaborar un poquito más mi pregunta y luego te la voy a mandar para que practicaré si haces un programa. Perfecto, Pepe. Ahí estamos, ¿eh? Ok, gracias por comentar. Estamos oyendo, Pepe. Así es. Bye, bye. Y bueno, ay, se me andaba cayendo en mis audífonos. Gracias, Lorena. De nada. Dicen que soy medio trocho, pero no, no lo soy. Un poquito. Bueno, entonces, hoy estamos hablando de la tecnología y el ser humano. De hecho, es algo que hemos tocado muy por encimita. Jorge. Sí, esto se viene adaptando, que lo he descubierto en el manejo de los cedulares, las computadoras y al comprar los equipamientos digitales que voy comprando, he recibido un DCD que se instala en la computadora que también la persona se va a poder desbloquear por entre medio de la computadora. Ok, la persona se va a desbloquear por la computadora. Explícame eso, ¿no entendí? Sí. Pero, ¿cómo es que nos bloqueamos? Para empezar. Bueno, por primera parte, sabemos que la computadora se bloquea, ¿no es cierto? Oh, sí, se atoran. Bueno, las peces, si tienes una más, que es más improbable, pero sí sucede también. Bueno, vamos a poner, la maldad o el daño se trabaja por manejo de energía, bloquean los campos magnéticos del cuerpo humano, las chakras, ¿no es cierto? Al bloquearse, necesitas un médico o toda esa rama para la medicina que te puedan sacarte el desbloqueo para abrir las chakras. Y hoy, con la tecnología, al tener el celular, al tener el texto de las manos táctil, ahí tenemos también la prueba de la misma influencia, que es que el cuerpo humano se tiene que adaptarse a la tecnología, a la nueva era. Ok, entonces nos bloqueamos con una computadora, se bloquea cuando trabajas mucho, y luego que no quieres hacer nada y que se quede atorado a un programa, así se bloquea el ser humano. Pero, ok, dame un ejemplo específico de cómo nos bloqueamos. ¿Cómo nos bloqueamos? Sí. Bueno, en el sentido, en lo mío que yo lo veo acá en Argentina, que estamos viviendo un pésimo de robo, accidente, muerte, esa energía extraterrestre que bajó, es la que incorpora alrededor del cuerpo humano, es lo que nos bloquea la chacra. Lo primero que nos bloquea es el tercer ojo, que viene a ser la sexta chacra de la mente humana. Entonces, de ahí, progresa el tercer ojo y bloquea hacia la oreja a una parte del cerebro donde tenemos un bisquete. Ese bisquete se frena y auténticamente la persona que influye con la energía negativa domina al próximo, como si fuera una inoxi. Ok. Entonces, a ver si estoy entendiendo. ¿Estamos bloqueados de alguna manera de nuestro ser psíquico, nuestro ser del tercer ojo, nuestro ser que está en el contacto con, pues, casi que con todo lo paranormal? ¿Así te estoy entendiendo? Exactamente, exactamente. Contacto con los paranormales, con las influencias de energías del más allá. Claro, quiere decir que el ser humano tendría que hacerse un, vendría una energía nueva, una transformación para el humano para que se pueda adaptarse al mundo de la computación. Ok, y dijiste que a través de la computación nos podemos desbloquear, fue como empezamos. A ver, ok, ya nos estamos entendiendo. Entonces, estamos bloqueados de nuestro tercer ojo y la tecnología nos puede ayudar a desbloquearlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Exactamente. Ok, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología? Ajá, ¿de qué manera puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología? Nosotros tenemos una fecha de nacimiento cuando llegamos, una fecha de nacimiento cuando nos vamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, se pone un CD, se incorpora como si fuera un módem a la computadora y ahí se registra, en lo mío, las personas que yo atiendo directamente como si fuera que haces una carga visual a un teléfono. Bueno, vamos a suponer que te encuentras bloqueado, bloqueo que tengo dolor de cabeza, sueños, cuerpo cansado, no tengo ánimo, eso es bloqueo. Quiere decir que me están echupando la energía. ¿Va entendiendo? Sí, o sea que todos nuestros problemas son por este bloqueo del tercer ojo. Claro, es la parte fundamental del ser humano, de la influencia energética. Ok. Y ahí como podemos desbloquear. ¿Cómo podemos desbloquear? ¿Cómo? ¿Cómo podemos usar la tecnología para desbloquear? Sí. ¿Cómo podemos usar la tecnología? Bueno, ahí está el tema de cada uno. Vos tú tienes, vamos a poder, cuando a mí se me bloquea la computadora, yo no soy técnico, tengo que llevarle a una persona técnico con capacidad mental que tenga esa persona de estudio para poder desbloquearla, porque yo no la puedo hacer. Y yo, un cambio que tengo el estudio, mi capacidad, mi profesión de saber bloquear los campos magnéticos del cuerpo humano, yo lo puedo hacer y la persona que tiene que hacer para desbloquear la computadora no lo puede hacer. ¿Vamos entendiendo? No, no, no lo entendemos. A ver, con manzanitas, con manzanitas. Vamos a suponer que tú, Vane, sabes manejar la electrónica, la computadora. Ok, hasta ahí vamos bien, sí te entiendo. Está, está. Pero vieron a una persona que está bloqueado, esa persona va a tu programa y se descompone, se desmata. Ok. ¿No es cierto? Sí. Bueno, en ese bloqueo, ahí necesitas un médico o un profesional para ayudarlo a dar de aire. Pero en caso de eso, sería a la persona, si hay una persona que yo conozco, que hizo un bloqueo, que me están pasando tasas, que la hacen estudio y no la encuentra, yo puedo transmitir la energía directamente haciendo una posición de mano o por entremedio de la computadora a tener el disque para hacer una influencia. Porque nosotros trabajamos globalmente en un global. Yo en este momento en la computadora tengo un modem y estoy comunicándome a una distancia increíble, ¿no? Bueno, acabas de tomar un nudo que tenía en mi mente y lo hiciste peor, Jorge. A ver, entonces, ¿cómo usamos la computadora para desbloquearnos? Es lo que todavía no entendemos aquí. Bueno, a medida que vamos avanzando el tiempo, por el siguiente equipamiento, yo tengo que recibir ahora un CD que se va a incorporar en la computadora, un programa, ¿no es cierto? Ese programa lo toma la computadora, ese programa, después la persona que me acepta, el nombre de la persona va sentado a la computadora y directamente la computadora comparte una energía de ese CD para poder desbloquear el campo magnético a distancia de la persona. Ok, entonces, la computadora nos desbloquea. Es que está, es un tema muy confuso. Sí, está complicado. De hecho, la computación por sí es complicado, ahora la interfaz entre la energía del ser humano con la energía, porque también la energía de la computadora es muchísimo más complicado todavía. Vos fíjate que ya hicimos una prueba nosotros, yo de Argentina y con gente de tu país, ¿no es cierto? Sí, a ver, ok. Y el resultado positivo. Y tengo una pregunta aquí. Nos has hablado también que la tecnología es mala en otras ocasiones, Jorge, y que a través de ella tenemos unos vampiros energéticos que te dije que no íbamos a mencionar hoy, pero yo sí los puedo mencionar, que nos robaban la energía a través de la computadora. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿la computadora nos va a ayudar o nos va a afectar? Entonces, vamos a tener dos partes. Los vas a ayudar y vamos a tener la otra parte. Se lo trabaja el bien y el mal. O sea, tú estás usando en este momento la computadora para un bien, para tener una buena comunicación a nivel mundial. Pero, ¿y cómo se supo acerca de esto? ¿Quién dijo? Esto existe y esto puede pasar entre la computadora y un ser humano. Sí, lo vamos viendo. En medida que vas viendo películas que van saliendo, si has vuelto con tanto de alquilarte una película de afición, todo lo que vas viendo, es una realidad que se vive hoy. Ok, me estás haciendo una pregunta. ¿Cómo es que llegaste a estas ideas? ¿A estas ideas? Bueno, ya te comenté una vez cuando hicimos el programa, yo me enfrenté con una energía del universo que bajó al lado de mis pies, y después de ahí empecé a ver como unas luces blancas, fui teniendo unas imaginaciones, hay unas imaginaciones que tuve, las volqué, y que hoy esas volqué en la historia, es que trabajo con cámporas de colores, que le pongo las chacras al cuerpo humano para poder desbloquear los campos magnéticos. Ahí fui teniendo la experiencia. Y ahora estoy por inventar una cámara, una camilla digital para poder trabajar directamente con el cuerpo humano. Ok, Jorge, entonces, ¿estás trabajando en una camilla para trabajar en el cuerpo humano? ¿Es lo que te entendí? Sí, sí, sí. Oye, pero me imagino que es una cámara que tiene una computadora y que te va a desbloquear de alguna manera. No, se trabaja directamente, o sea, la persona se acuesta y se trabaja con lámparas de colores, se pone en tipo brazo y se maneja a cada punto del centro del cuerpo humano, pero se prenden las luces directamente en un solo track, las siete colores. Entonces carga directamente al cuerpo humano. Tendría que ser como una pila recargable el cuerpo humano. Directamente se desbloquea. Ok. Aquí preguntan que si entonces la computadora también se contamina de energía buena y mala. Sí, sí, sí. Y vos fijate que ya estás escribiendo en publicidad, ¿eh? Ya han salido las computadoras que hablan. Ajá. Sí, de hecho ya tiene tiempo eso, muchísimo, pero hoy ya es más popular, ya los teléfonos nuevos interactúan contigo. Ya solo tienes que hablar. Tienes que fijar. Bueno, yo he estado viendo eso y he estado viendo la parte de los televisores que también con solo le tienes que hablar para cambiar los canales, prender y apagar, no usar más el control remoto. Sí, también dicen acerca de las... Entonces solo es con las computadoras o también con la televisión. Este es el asunto de las energías. Por eso estamos hablando... El mundo moderno se llamaría mundo digital, ¿no es cierto? Sí. En la nueva era. Entonces se tiene que incorporarse todo lo que es digital. Ok. Claro. Lo vamos adaptando a que recién la persona, la gente, va pudiendo tener un reconocimiento y le puede tener una computadora en cada hogar, o ya un niño en colegio, la va teniendo en su mano. ¿Alguna vez viste la película, las películas de Star Trek o la serie? Sí, 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 la 1, la 2 y la 3 y la 3. Sí, exacto. ¿Te acuerdas de estos seres que eran como cyborgs que estaban fusionados con computadoras, con partes mecánicas, que eran parte humana, parte máquina? Exactamente, sí. ¿Crees que para allá se tiene que ir la evolución del ser humano? Sí, a ese reino vamos. Entonces, ¿crees que en algún momento vamos a incorporar las máquinas a nuestro cuerpo? ¿O que deberíamos? No, es que ya están. En la parte de la medicina avanzada, ya estoy viendo, que están usando grandes hospitales, grandes crínicas, lo que es un chi, lo que es incorporar como si fuera para un robot en un cuerpo humano. Muy bien. Oye, Jorge, y existe un grupo de personas que, sí, supongo, pero disculpa la ignorancia, yo no sabía acerca mucho de este tema. Entonces, ¿existe un grupo de personas que investiga esto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde podemos encontrar más información para darle aquí en el programa y que la gente que esté interesada pueda seguirlo? Y mirá, yo en mi carrera, en mi estudio, que yo veo programas que estoy viviendo de radio, de televisión, a lo que vengo haciendo, calculo que en el mundo hasta ahora no he encontrado una persona a lo que hago yo. Fíjate que, yo, así, filosofado, que la clave es la inmortalidad, ¿no? Porque todo se busca la juventud eterna, el seguir vivo hasta siempre. Pero lo que está más palpable, y aún así está fuera de nuestro alcance y no lo vamos a alcanzar a ver, yo creo, pero sería la inmortalidad a través de una computadora, una supercomputadora. ¿Cómo sería esto? Nuestro cerebro funciona con prendidos y apagados, así se manda la información dentro de nuestro cerebro, al igual que una computadora con unos y ceros. Si de alguna manera pudiéramos encontrar una interfase que permita conectar tu cabeza, tu cerebro, a una máquina y que bajaras todo lo que tú piensas, ¿no? Podrías vivir, imagínate, podrías vivir dentro de la máquina, en teoría, en teoría, entonces eso sería la vida, así que, pues, eterna de alguna manera, porque la computadora va a seguir ahí. La pregunta es, ¿habría alma, no habría alma? ¿Qué pasa con esto? Y hay que pasar que son dos cosas, la carne del cuerpo humano, la cosa es evidente de una cosa, el alma, el espíritu y la energía son otras cosas que comparten en el aura del cuerpo humano. Ok, ¿cómo funciona esto? Eso funciona, vamos a suponer que el cuerpo humano trabaja por manejo de energía, y las bases principales que son las chakras. Esas chakras son las que acumulan las energías, que son una rueda giratoria, y en cada chakras hay siete puntos que abren la circulación de sangre, la vena, las alteraciones, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, una pregunta, Jorge. ¿Crees que existe un alma con los seres humanos, un espíritu, que tengamos un espíritu? Sí. Sí. ¿Las máquinas lo tienen? Eh, no las tienen. El ser humano fabrica la máquina y compara un chip, el cambio puede ser cuando hay una tormenta, una descarga eléctrica, que respale una energía negativa y tome posición en el chip, y que ese robot salga andando, pero lamentablemente mataría al ser humano. Oh, ok, ok. ¿Sale un, no sé, si sale un robot, mataría al ser humano porque tiene alma, o no, no entendí bien? Eh, no, no tiene alma. Hace una descarga, vamos a suponer que hay una tormenta, y hace una descarga, baja esa energía digital a tierra, y que tome descarga en un chip, el robot tiene que estar caminando descontrolado. Ok, creo que eso lo estás tomando prestado de un libro de Mary Shelley, no sé si se lo hayan leído, que se llama Frankenstein, y es una descarga eléctrica que descarga sobre un ser, este, un monstruo, y sale caminando así como tú dices. Exacto, ese fue en lo que fabricó una persona muerta que pone remiendo de cada cuerpo humano. Exactamente, exactamente. Bueno, ok, eso se empieza a complicar. La pregunta a la que quiero llegar es a la siguiente, Jorge, ¿crees que las computadoras en un futuro puedan tener espíritu o alma, vida propia? Ya tienen. Ya tienen. Y si te estoy diciendo que ya están saliendo los televisores que hablan y las computadoras que hablan, ya tienen. Pero eso es por programación. Exactamente, pero ya tienen conciencia, ya tienen espíritu, alma, alma. Sí, sí. Entonces el hecho de hablar ya te da un alma. ¿Y cómo se podría demostrar que un aparato tiene alma? Bueno, ahí está difícil, porque cómo podrías demostrar que un ser humano tiene alma. Entonces se pone muy difícil la pregunta. Claro que difícil. Si tú tienes una computadora y a la computadora le decís, pagate, prendete, cuídame la casa y te contesta, tiene alma, tiene espíritu, tiene energía. Ok. Ok. Y esto ya está, ya estamos bastante profundo ahora sí en la práctica y se está poniendo más complicado. Entonces nos estás diciendo, Jorge, que las máquinas ya tienen alma, ya tienen espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando tiramos una a la basura, cuando la apagamos? Cuando apagas una máquina. Bueno, vamos a ver, no decir que la tiras a la basura. Cuando tú apagas tu computadora, ¿le apagas el alma? Exactamente, sí, se apaga. Yo he encontrado computadoras que la gente la tira, que no tienen conocimiento, y la he hecho a un técnico que tengo, un muchacho que trabaja en una radio, que tiene un mucho bárbaro, y él les da vida, las vuelve a hacer funcionar otra vez. Ok, entonces, si las computadoras tienen alma, tienen espíritu, ¿tienen sentimientos? Las computadoras que están programadas para que las que se habla te contesta, sí. A ver, Lorena. Es que son un poco difíciles. Viene a ser, mira, esto viene a ser como la película Terminator, no sé si la has visto. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, ese es el camino real. Y aquí terminó el video. No sé, Jorge, ¿tú podrías escuchar lo mismo? No, yo no escuché, vi la terminación. Pero esto, estas notas que estamos pasando, que ya fueron hechas quizámente dos años, tres años, cuando todavía no estamos al fútbol que estamos hablando hoy, ya en los programas de radio que hemos hecho, es para que la gente ya tome conciencia que ya los programas de radio veníamos hablando de lo que venía pasando ya en el futuro. Ya uno cuando uno de Argentina se está comunicando con una radio interesante, importante en la Ciudad de México y hablando de estos temas paranormales con a nivel internacional, pienso que no es un tema que lo estamos comunicando aquí en la zona donde yo vivo o en Argentina. Ya estamos pasando frontera y estamos hablando temas donde países más avanzados ya van teniendo también conocimiento de estos fenómenos paranormales, ¿no? Claro. Mira, me llegaron ya más mensajes mientras estuvimos viendo o escuchando este video. Ahí dice, vamos a ver, a ver, a ver, a dónde, a Argentina ya la leímos, dice, a ver, a ver, a ya te la leo, Saludos, bueno está Luis, Beatriz Vázquez Ok, primero gracias por estar aquí con nosotros Ella pregunta, o dice, en caso de ansiedad, ella proviene también de esas malas energías Ese fue el comentario de Beatriz Y bueno, eso es lo que está pasando hoy en el mundo Estamos atacados por estas fuerzas malignas Y están afectando ciertos sistemas de salud Nueva, desconocida para el humano, totalmente Hoy, realmente, que he descubierto que se puede trabajar Entre medio de las redes sociales, se puede influir una persona Y poder desbloquear los campos magnéticos Y quitar esas malas enfermedades energéticas Que engañan al cuerpo y a la mente a la persona Ok, tenemos a Edgar Cron, él también hizo un comentario Una pregunta más bien Dice, ¿cómo puedo limpiar la casa? Bueno, yo le puedo darle para hacer un corte y mantener Porque para hacer una limpieza energética Hay que entrar con un tema en serio Porque no es fácil Porque vuelvo a repetir, si todas personas Tenemos un teléfono en la mano y estoy en la cama chateando Para cualquier parte del mundo Pienso que no tenés una antena No tenés cómo reaccionar la energía La energía acumula adentro de la habitación Está la buena y la mala Si tú mandas un mensaje, no ves salir las letras Traducen y pasan las paredes, el techo Hasta llegar las sondas magnéticas Por entre medio de un satélite Yo te puedo dar para esa persona Que salpique con vinagre las paredes Para cortar un poco la energía en cru Y bueno, y después me tendría que mandarme una foto de la habitación O mandar una foto del frente de la casa Para ver las reacciones energéticas Y darle las explicaciones Cómo saber y protegerse de esas malas energías Que van a estar acumulando continuamente En la vida del futuro Ok, hay otra pregunta Dice, Jorge, ¿es posible clonar una alma? ¿Cómo? Clonar, es posible clonar un alma De clonación Clonar Clonar, ¿qué significa clonar? Clonar, hacer doble, así como un clon Como, pues hay películas de un clon Que uno tiene la misma Bueno, hay como un gemelo, digamos Que tiene tu alma también Bueno, digamos La pregunta es, ¿es posible clonar un alma? Hacer doble Doble personalidad Algo así O sea, un mellizo Un mellizo Son dos cuerpos con una sola energía Digamos una Por ejemplo, clonar un disco Para que entiendas al 100% Por ejemplo, si yo tengo un DVD Y quiero otro DVD Con la misma información Lo hago un clon Hago una copia Se puede hacer una copia Claro, está diciendo Si se puede clonar un ser humano Ajá O un alma en directo Digamos, el alma que tenemos Hoy sí, con la tecnología, sí Ah, ok, perfecto Ya con eso ya se contestó Esta pregunta Y bueno No hay más preguntas ahorita aquí Bueno, la pregunta mía sería ¿Cómo se hace eso? La copia ¿Tienes una idea? Si alguien quiere Hacer una copia de ti mismo De tu alma Y no Es muy difícil Porque Todas almas O todos los egos No somos iguales En clonar Es sacar algo De una parte De un cuerpo humano Y eso lo trabajan los científicos La medicina Para hacer una aclaración humana Para ser igual al otro Pero ojo Que corre un riesgo Peligro Porque inclonar No es lo mismo Que hacer una aclaración espiritual Por Dios Está inclonando Un alma muerta Para darle vida a la cédula Y ser el mismo personaje Pero esa energía Puede ser Una energía negativa Tomada posición Y puede ser Dos personas iguales El bueno y el malo Claro Ok Está interesante todo eso Sí De hecho Bueno El programa que Puse Bueno El vídeo Eso creo que era con Vane ¿No? Es con Vane Es con Vane Cuando hacemos los programas de radio Que le llevaba mucho la atención Cuando yo Hablaba temas Avanzados Que ellos todavía Estaban afuera De conocimiento Claro Oye ¿Y todavía sigue Transmitiendo Vane? ¿O ya Ya te dijo No He visto que está haciendo Programas de radio Cuando esté por ahí Mandarle un mensaje A ver qué día Podés tener un contacto Si podés hacerlo con él Charlarlo Y después lo agregamos al programa Porque estamos en distintos horarios Yo cuando hacía los programas A la una de la mañana En Argentina A las dos Y ayer a las ocho A las nueve de la mañana En México Claro No pues Todo es cosa de organizarnos Yo en general Como tengo ahorita Un poquito trabajo afuera Ya estoy Muy disponible En cualquier hora Y bueno Mandarle un mensaje A Vane Que figura Vane Fernández Ahora Mandarle un mensaje Porque te tiene Ya en amistad Vane Mandarle un mensaje Que día Podés hacer Un duple En radio En vivo Y lo hacemos Yo Vane Y contigo Para hacer toda una pregunta Basado A sus programas De radio Que se inició En esa época Que hemos llevado Claro Ah me llegaron Dos mensajes más Beatriz dice Entonces Los medicamentos Ansiolíticos Que es eso Ansiolíticos Bueno Los medicamentos Ansiolíticos O antidepresivos No alivian Estas enfermedades Esa es Pregunta de Beatriz Es posiblemente Está en trios Si o no Yo ahí no No intercedo Porque como no soy médico Soy licenciado En parapsicología Yo estudié Lo que es la base Energía Alma y espíritu Yo ahí no puedo Interceder Porque ya es Palabra medicina Ok Ahí tenemos Un comentario De Ramón Salazar También Que tal Como estas amigo Dice Hola buen programa Amigos Muchísimas gracias Por este comentario Siempre Me gusta escuchar eso Porque A veces Cuando no hay nadie Platicando Ya digo Ya les gusta O no les gusta Ok Tenemos Storyteller Es otro Usuario Que dice Pregunta para Jorge Ok Vamos a ver Respeto al tema De que la tecnología Puede tener alma ¿Cuál es la diferencia Entre alma Y espíritu? Muy buena pregunta ¿Cuál es la diferencia? Bueno Estamos en un gran proyecto De llevar adelante Los robots Para que ocupe La tecnología Sabemos que si Puede tener alma Y espíritu Porque sabemos Que son energía Una energía Una energía Traduce Como suponer Armamos un robot Le causulo un chip Pongo ese chip Que es dominado Por una computadora Hecha por el humano O manejada Por la misma aura La misma energía De la misma persona Pero si baja Una energía Estraterrestre Puede engendrar En el chip Y darle vida A ese robot Y puede ser Descontrolado Y no poder ser Controlado Por la energía humana Ok Así está muy interesante Porque Según lo que yo He investigado También Bueno Hay muchos videos Que se comparten Mucho en Facebook Así de los robots Hasta un robot Como perro Camina Y sube escaleras Y todo eso Pero digamos Esos videos Son muy comerciales Digamos Ya sabes Bueno Sabemos que la tecnología Es más avanzada En lo que estamos viendo En YouTube Por ejemplo No nos van a Presentar videos Actuales Digamos Hasta donde llegó La tecnología Es como top secret Un secreto enorme Entonces Seguramente Ya existen Otras cosas Que ni tenemos Idea Así como Bueno Como está Bueno Lo del Como se llama Del militar Etcétera Cuando lanzan Cohetes al espacio Con Satélites militares Nadie sabe Que traen Que pueden hacer Etcétera Entonces Bueno Según Ya Hasta que año No quiero mentir Pero Estamos muy cerca Que dicen Que ya van a hacer Una computadora Capaz De ser igual Que un ser humano Así como Algo Montado Con chips Y no sé Qué tipo de tecnología Pero Creo que hasta el 2000 No sé Hasta el 2040 O 2025 No sé El año Bueno Exacto Pero ya Al futuro Que estamos viviendo Ya entrando Al año 20 Vamos a hacer Un cambio Muy grande Porque el ser humano Va a poder Curarse uno a otro Va a poder Transmitirse Una energía a otro Ajá Es decir La nueva medicina La nueva medicina Porque hay una transformación Espiritual Global Ajá Para el 2020 Por eso se viene Hablando Se viene hablando Del rey Se viene hablando Sonidoterapia Hay muchas cosas nuevas Que se van Incomplementando Pero todavía no está A una realidad Hecha Porque dicen No, no puedo creer Estamos hablando Que estamos viviendo En un mundo global Que es energético Ajá Y eso cuesta Entender la gente Sí, sí, sí No, pues si vamos a vivir Bueno, pues como Como avanza la tecnología Tan rápida Y bueno Por eso volvemos a repetir Si yo trabajo a distancia Por entre medio De las redes sociales Si la persona Tiene un celular Saca la foto Me manda la foto Por Facebook No me manda el cuerpo ¿Qué es lo que me está mandando? La energía de su cuerpo Entonces Yo la recibo Por el Facebook La bajo La analizo A un aparato que tengo Para ver los campos magnéticos Las chakras que están abiertas Las que están encerradas Se hace un ventagrama Y empezar a influir Por entre medio Las redes sociales Hasta poder desbloquear Los campos magnéticos De esa persona Son dos cosas Estamos hablando Lo que es medicina Es una cosa Y lo que es medicina Subvernética Es otra cosa Ok Si me llegó Otro mensaje De Ramón Que dice Coordinación de energía Ok Ahí estamos Al corriente Con Los mensajes Voy a checar Si Brinqué Algo No Creo que ya Ya contesté O dije Todo lo que están escribiendo No pues Muchas gracias Amigos Por Ya interactuar ¿No? Porque Por eso Hacemos el live stream Porque podemos hacer Videos Y luego los subimos Pero a mí me gusta siempre La interactuación En vivo ¿No? Porque No es lo mismo Ver un video Y ya se acabó Que estar En vivo ¿No? Porque así ya podemos Platicar Y ampliar el tema Y resolver tal vez Cosas Etcétera Entonces para mí Excelente Muchas gracias Por ver Todos ese programa Ok Bueno Por mi parte Para hoy Ya no tengo Mucho más Me encantaría Seguir De una vez Lo del Programa número 5 Pero honestamente Mejor lo hacemos Mañana O otro día Para que no Bueno Para no tener Luego un video De 3 horas Porque la gente Cuando ve los videos Y dice 3 horas Dice No Cuando lo veo ¿No? Digo Ok A veces pasa eso Y bueno Por lo menos Ya la gente Va entrando Vamos entrando Al mundo Argentina España Venezuela Canadá Cuba Vamos entrando A nivel mundial Internacional Y es bueno Que la gente Vaya comunicando Y preguntándose A esta nueva era A este nuevo Gran cambio Que viene Hoy Hay solución Mientras la gente Va a tener que poner Su propio Espíritu Su propio cuerpo Su propia experiencia Y ver los resultados De esta nueva profesión Que estamos llevando adelante Lo que es la Parapsicología moderna Claro Ahí Edgar pregunta ¿Qué redes sociales Tienes? Jorge ¿Qué redes sociales Manejas? Bueno En las redes sociales Estoy en Facebook Ponen Jorge Alberto Sosa Y me van a encontrar Enseguida Porque las redes Tengo Estoy en Twitter Estoy en Chatube Estoy en todo Con solo Voy a poner Jorge Alberto Sosa Y ver la foto mía Directamente Se van a conectar Y vamos a chatear Directamente O por WhatsApp También Ok Perfecto De hecho Bueno Ahorita Estamos en vivo No puedo todavía Meter los datos Pero Ya cuando se convierte Ese video En YouTube Bueno Ya en YouTube Para verlo Como video Después Ahí voy a poner Abajo De este mismo video Todos esos links Que tengo De Bueno Con la información De ti De mi De donde Está la lista De reproducción Y todo eso Para que nada más Hagan un clic Y ya Ya llegan A toda la información Entonces Que vean los programas Y que vayan tomando conciencia Y después Cada vez que vamos Haciendo el programa Que la gente Se vaya agregando Y haciendo consultas Y preguntas Que realmente Hay que aprovechar el tiempo Que es gratis Y de ahí Se van abriendo los canales Exactamente Pues si Así lo hacemos Entonces Igual al rato Cuando terminamos El programa Voy a copiar Este un poquito Y lo meto Ahí mismo En el chat Para que Edka ya la tiene Directamente Ok Bueno Por mi parte Ya no hay más preguntas Este Pues Que más quieres decir Jorge Mi casa es tu casa Mi programa es tu programa Adelante Y bueno Hemos compartido Otro más programa Mostrando materiales Sobre lo que está pasando En el mundo En la vida real Estamos mostrando La realidad No estamos mostrando Una falsedad Y la realidad Que se vive hoy Hoy estamos Atrapados Por seres De otras dimensiones Hemos hecho Esos programas Que han tenido éxito Y llevando Este programa Mostrando El mundo Desconocido En la vida Del futuro Porque ya estamos Viviendo Realmente La vida Del futuro No podemos Mirar para atrás Cuando ya La tecnología Es parte De nuestra Nueva vida Exactamente Exactamente Bueno Voy a pegar De una vez Porque si no Me voy a retrasar En eso Porque ya Estaba preguntando Por tus contactos Aquí lo voy a Copy Copy Lo vamos a poner Aquí como mensaje A ver Ahí dice A ver Espérame Jorge Vamos a Es que no me permite Poner todo Pero voy a hacer Dos mensajes Copy Pace Creo que ahora Si Tiene el primero Ok Es el primero Y lo pongo En el chat Y El canal De ti También lo voy a Mencionar Ay No me deja Ponerme Dice Mensaje Completar Todo Elimina Las ediciones Rep Y vuelve A intentarlo Ay Que Que feo Mira Ahí dice Vamos a poner Una cámara De aquí Para que lo lees También Es que No se Por que Youtube No me deja Publicar Todo eso Es que Ahí pegue Tu contacto Y dice Mensaje No enviado No manchen Maldita Censura Ok Es que Aunque estoy El dueño De este canal Pero no me deja Ni a mi Publicar Todo eso Pero no se preocupen Amigos De todos modos Este video Cuando ya está Convertido Para verlo Bien en Youtube Ahí voy a poner Todo abajo Del mismo video Ahí nada más Abren Todo eso De la información Y ahí ven Todos esos links Entonces Es que Me encantaría Ponerlo ahorita Mismo Pero no me deja El sistema Entonces Ni modo Hay que Hoy con el sistema Nuevo De la tecnología La gente Puede mandar La foto Por Facebook Y se puede Automáticamente Influir A distancia Porque A medida Que uno va Influyendo A la persona Se puede Contestar Hola Paciente Tal Como anda Como se siente Ir buscando La respuesta Y va a encontrar El cambio Día a día De a poco Va encontrando El cambio Porque es Un nuevo comienzo Un nuevo tratamiento En esta vida Del futuro Ok Bueno Jorge Una vez Para Para informar Al público Que está viendo Me dijiste Mañana Tienes tiempo ¿Verdad? Para hacerlo Si Tengo tiempo Mañana Ok De que hora Que hora Puedes Ahí Nos fijamos Mañana De la mañana Hasta la noche Estoy libre Ok Entonces Desde la mañana Bueno De preferencia No tan temprano Porque luego La gente No se levanta O trabaja Podemos hacer De todos modos Se va hasta YouTube Igual Si la gente No puede Las 2 de la tarde Las 2 de la tarde Argentina Puede ser Ok Podemos hacerlo Ya un poco Más temprano Que hoy Digamos No se Si serían aquí 5, 6, 7, 8 De tu tiempo Hoy allá Fueron 2 horas Más tarde Si Podrías Como de 5 a 6, 7 Algo así De el tiempo De México Y serían 3 horas Más tarde En tu país Ah ok Excelente Quedamos Las 5 de la tarde Hora Argentina Ah ok Bueno Ya vienen Los últimos Dos mensajes Dices Gracias Hans y Jorge Por Edgar Y Ramón Dice Jorge Te gusta Ayudar A quien Lo necesita Te gusta Ayudar Jorge Para eso Estudiamos Y tenemos Una profesión En la carrera Para enfrentar Las situaciones Que está pasando La gente Hoy En este mundo Desconocido Realmente Donde estamos Atacados Por energía Maligna Y enfrentar Realmente No nos queda Otro Y vendrán Más profesionales Atrás En Argentina Recién Están queriendo Llevar A ser Instituto De parapsicología Para que la gente Aprenda Y avanzar A esta nueva Técnica Yo he sido El primero De poner La tierra Con la tecnología Y avanzar Con la parapsicología Y tratar De descubrir Sabemos Sabemos que Ayudar Se puede Pero a veces Tiene un beneficio Porque la ley También Protege Y cuida Al profesional Porque a veces En estas cosas Están los errores Y el terror Del mal Que se echa A un profesional También Ok Muy bien Bueno amigo Bueno Por mi parte Como mencioné No tengo nada más Que preguntarte Seguimos mañana Un poquito más Lo vemos En el segundo Del otro programa Que ha sido rechazado Mañana lo hacemos Otra vez en carrera Exactamente Entonces ustedes Si tienen tiempo Mañana Echenle un vistazo En vivo Y igual ya se va Bueno mañana A parte Y ahí Estaremos de vuelta Con la atención Y las consultas De la gente A nivel mundial Exacto Ahí Muy importante Es totalmente Gratis Mañana Y en vivo Y bueno Ramón dice Gracias Jorge Eso es fenomenal Gracias a ti también Ramón Por comentar Los quiero Gracias Bueno te quiero también Un chingo Mi Jorge Y gracias de aquí De Argentina De la ciudad de Bolívar Para la gente Que ha podido Compartir Con nuestro programa Y lo están dando Un ok Que es muy bueno Perfecto Es un placer Siempre Sea parte De todo eso Entonces también Gracias a ti Jorge Por darme Esa oportunidad Poder platicar contigo Entrevistarte Y transmitirte Y todo eso Pues estamos Aquí no hay VIP Aquí es para todos Yo tampoco estoy cobrando Para hacer esos programas Entonces Y bueno Ya que Estás hablando Han Y has tenido Contacto con los argentinos Explícale a la gente Esa Que tu carrera Tú eres Una persona Que hace cine Hace películas Hace novelas En México Para que el argentino Que empiece a conocer También Que ya está Compartiendo En nuestras charlas Claro Pues si Bueno Como dice Jorge Si es cierto Soy actor También trabajo Mucho de extra En donde me cae Algo de este trabajo Porque bueno Honestamente Aquí en México No es como Hollywood Que hay ofertas De millones De dólares Etcétera Aquí Está todo muy mal pagado Pero bueno Para trabajo Tampoco puedo rechazar Ninguna oferta Entonces He hecho mucho En esos 23 años Que voy a cumplir En este año Que vivo aquí en México He hecho muchos comerciales Papeles en películas En novelas Etcétera Entonces bueno No me siento famoso En nada Pero bueno Como dice Jorge También explícales Igual para la gente Nueva Que no me conoce Bueno Soy un ser humano Como todos ustedes Y para mí Yo veo todo eso Como un trabajo Lo hago con corazón Y pues sí Pues aquí estoy Por todo Me muevo en todos los lados Haciendo Lo que puedo Igual para ayudar Al mundo Etcétera Y igual Todos los que me Me tienen en Facebook También gracias Por seguirme Si no me tienen en Facebook Igual abajo Luego voy a poner los links Como encontrarme Ahí tengo Mi face Y tengo una página Donde pongo Todos esos eventos Para que también Están en alerta Y pueden ver Lo que hemos Hecho Y que va a venir Ahí voy a anunciar En la otra página Del Facebook Todo eso Bueno pues Muchísimas gracias Jorge nuevamente Y también Un gran abrazo A todos Que me están viendo Hasta Argentina Que también es Bueno un día Ya lo quiero conocer En persona Ojalá también Me da chance En esa vida Conocerte a ti En persona Hacer una entrevista En persona Y no hacia distancia Ojalá Se va a hacer Eso Posible Los sueños Los sueños En el futuro Se logran Si Tienes toda la razón Digamos Para mi El gran sueño Cuando viví en Alemania Fue Vivir aquí En México En ese Gran continente Lejos de Alemania Del frío Porque soy muy friolento La verdad Y ya logré Ese sueño No es algo imposible Si alguien Quiere hacer algo Nada más Hay que creer en eso Y sigue luchando Y lo puedes lograr Si yo lo podría hacerlo Yo estoy aquí Nunca he pensado Hacer eso O salir en alguna novela Con papel Con diálogo Con lo que sea Todo fue así Un sueño De hecho Eso es lo del cine Fue así Cuando yo fui La primera vez A ver una película Era una Una de Un Weston Como dicen Del viejo Weston Creo que así Se dice en español Los cowboys Indios Y todo eso Y me quedé Tan fascinado Así viendo eso Y dije Me encantaría Estar ahí ¿No? Y llegué a México Nada más Con maletas Y ya estuvo presente En esas cosas Digo Todo es posible Si uno cree en sí mismo Y lucha por sus sueños Y eso también implica Hacer un poco Sacrificio Ya no gastar tanto En esos aparatos Más Nuevos Anunciados Y todo Ya sabemos Como nos quieren Vender toda la cosa Y usar Las tarjetas de crédito Hay que salir Un poco del sistema Eso también mencionamos Mucho En las charlas De café Porque Cuando ya estás Más viviendo En un mundo virtual O Trabajando por cosas Cosas Digamos Entonces ya estás Viviendo menos La vida real Es decir Yo prefiero Oler el aire En una playa Y oír Las olas En persona En persona Que ver eso En un video O en un En un video En youtube O en la televisión Entonces Si hay que luchar Por sus sueños Y no podemos Lograr Lo que queremos Hacer Es muy fácil Ok Bueno Gracias Jorge Todos los sueños En el futuro Se puede llegar Y quizá Si algún argentino Ve tu figura Y que tenga acción De película Puede abrir los canales Y hacer algún día Mañana Una película En Argentina Exactamente No yo estoy Totalmente puesto No tengo pasaporte Porque Bueno No he salido De México Pero Como soy oficial Registrado Mexicano Ya por naturalización Si puedo Conseguir un pasaporte Y ya me voy No nada más Es cosa que Que me invitan Algún día Y ya Ya me lanzo Para allá No hay ningún problema Ok Y será bienvenido En Argentina Ah eso sería fenomenal Igual para Para conocer Otra cosa más Porque Desde vivo aquí En México Desde casi 23 años No he salido Del país Y no quiero Morirme Aquí Mi cuartito Donde vivo Yo también Quiero conocer Más partes Del mundo Y Saludar A todos En persona No Pues eso sería Fenomenal Ya Y lo vamos a lograr Es mi próximo sueño Que tengo De poder viajar Y Ya conocerte A ti Y toda la gente Y pues si Hay que luchar Por esos sueños Y lo podemos lograr Vas a ver que si Jorge entonces Mañana Seguimos Ajá Si Como dicen aquí Mañana quedamos Para hacer el programa En vivo Y que la gente Aproveche para hacer Consulta Para eso vamos a estar En un programa especial Exactamente Mañana vamos a hacer Un programa muy especial Con consulta Y con Esos cachitos Que nos censuraron La vez pasada Entonces Vamos a decir 5 de la tarde De tiempo de México Son 3 horas más tarde En Argentina 5, 6, 7, 8 pm Sería la hora Sería la hora En Argentina Entonces Si están viendo En Argentina A partir de las 8 Estamos transmitiendo No voy a publicar El link Igual en mi muro Lo lanzo con Jorge Si están En el muro de Jorge Igual Ahí van a ver El link Donde se transmita Y ahí estamos Mañana en vivo Nuevamente Bueno Muchas gracias A todos Gracias Jorge Y gracias Gracias a Dios No sé Bueno Gracias a A todos Bueno Por estar aquí Bueno Y gracias de aquí De la ciudad de Bolívar Por compartir otro más Y gracias a Viviana Que ha abierto De Monescazón Que algún día A ver si puede entrar Que es media durita En el programa Nosotros Por los beneficios Que hace Viviana Por la gente Excelente Muy bonitas palabras Todos los invitados También Y ojalá Ya mañana Seamos un poco más Que hoy Y pues si Nos vemos mañana 5pm México Y 8pm Argentina Eso es todo Muchas gracias Hasta la próxima